Bueno, pues esta iglesia es la más tradicional de Envigado Uff, epa, miren En las iglesias siempre asistió pues Pero en el parque no está como los fundadores hace 7 años Ya llegó la tradición Hola gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren exageradamente bien Gente, gente, como se pueden dar cuenta Nos encontramos en este momento Nada más y nada menos que en el municipio de Envigado Algunos dicen que esto es un pueblo Otros dicen que también es una ciudad Y hay quien dice que esto es un pueblo dentro de una ciudad Vamos a conocer un poco más de todo lo que vendría siendo en esta oportunidad El lado sur del Valle de la Burra Gente, y nada más y nada menos que bueno Para este video no me encuentro solo Sino que estoy en compañía de una suscriptora Que bueno, me llegó, vio los videos Y fue como que, ey, te quiero acompañar Y es nada más y nada menos señores Oído al tambor Es una barranquillera que tiene nada más y nada menos Que 10 años viviendo aquí en Envigado Que nos va a estar acompañando el día de hoy Bien, bien, bien Y aquí está gente, mi amiga Joana ¿Qué tal Joana? ¿Cómo estás tú? Muy feliz de tenerte Muy agradecida también por todos los hermosos videos que hiciste en mi ciudad amada Barranquilla Y no, bienvenido a Envigado Y gente cool que me encuentro aquí en el metro Que se acerca a saludar, Betana Qué genial, papá Gente, y qué interesante que justo saliendo de esta entrada del metro Ahí estoy como que en la frontera Vamos a decirlo de alguna manera Porque hacia allá está Medellín Todo esto que ven, pues, bueno, está la ciudad Ya nos encontramos en este momento en Envigado Hacia allá está todo lo que viene siendo Envigado Y hacia el lado izquierdo Si vienen saliendo de esta estación Pues ya esto sería para Itagüí De hecho aquí se puede leer Barrio Cedexo, La Esmeralda, Simón Bolívar, Santa María La Calatrava Wow, qué interesante estar así como en el borde De estos tres municipios, por decirlo de alguna manera Justo apenas nos bajamos gente Aquí nos recibe este puente peatonal que está aquí Que es la entrada hacia el centro comercial Viva Envigado Debido a que, bueno, aquí está este cruce Que está de esta avenida, se pudiese decir Como no tiene un cruce peatonal así Entonces las personas utilizan este, bueno, este puente como tal Para atravesarlo Y aquí Joana me está diciendo que tiene unas tomas espectaculares Que ya se las voy a mostrar Bueno, bueno, justo esto por decirlo de alguna manera Es, bueno, la entrada El recibimiento que te da el municipio de Envigado Todo esto que se ve por aquí Que les comento, primeras impresiones Veo una combinación entre, vamos a decirlo Zona industrial con urbana Desarrollo ciudad Y a la vez también ese toque de paz de esos lugares Por lo menos arribita que se ve que hay casas Que son como que bien, bien tranquilas Todo esto es simplemente la primera impresión De todo lo que, bueno, tiene Envigado por mostrar Esa es la estación donde entran los buses alimentadores del metro Epa, y bien interesante Miren este sistema que está aquí Para, bueno, lo que son las personas que, bueno, utilizan sillas de ruedas Todo eso es una plataforma Esto se abre y luego baja automáticamente para estas personas Un servicio excelente De verdad, súper, súper genial esto Y miren esta súper tiendita que está aquí Que está súper interesante Aquí hay mucha, mucha variedad En cuanto a los dulces Estas panelitas son las que vimos la vez pasada Ey, súper, súper buenas estas galletitas Sí, sí, gente, eso que está aquí es nada más y nada menos que el Viva Envigado Pero este tour lo vamos a dejar para otro video Que voy a estarlo visitando más adelante Por ahora vamos a caminar por todo lo que viene siendo el área urbana Qué buen sol está haciendo hoy Wow, gente, y bueno, aquí que dejamos atrás ya este puente Todo esto hasta aquí Allá está el centro comercial Y de este lado ya nos da como que otra cara Un poco ya más adentrándonos a lo que viene siendo Envigado Todo esto en serio está muy, muy bonito Es bien agradable Y sé que por supuesto hay muchísimas cosas por hacer aquí en Envigado Que por cierto, gente, si me están viendo por aquí Y les gustaría que visitara otros lugares Déjenmelo por aquí en la parte de los comentarios Para otras visitas que también por supuesto voy a estar haciendo Y bueno, conociendo un poquito más acerca de todo Todo lo que viene siendo el área metropolitana de Antioquia Que es bien, bien grande la verdad Johanna, te pregunto una cosa ¿Qué te parece el clima de aquí? ¿Tú lo calificas como frío? ¿Calificas el clima de aquí como caliente? ¿Como frío? ¿Cómo? Bueno, aquí te diré La verdad Medellín tiene clima perfecto Ni muy frío, ni muy caliente Es el templado perfecto Pues para que muchas personas sean felices Esta es una de las salidas de Envigado Por aquí sales del municipio Pero por la otra cuadra Que entras al municipio de Envigado Es una de las vías principales Epa, miren lo que hay aquí ¿Ves? Caña de azúcar ¡Qué cool! Ahí está el Guadalajara ¡Ah! Qué chévere esto Qué chévere esto Que está, bueno, todo esto por aquí Bueno, después de salir de la estación Envigado Tú encuentras la primera estación de encicla del municipio Aquí tomas tu bicicleta Y puedes pasear y conocer o disfrutar Un rato del municipio de Envigado Miren, esta casita que está aquí Se llama la última estación Como pueden ver Aquí, bueno, mi amiga Joana me está comentando Que son como los El punto de tradición Que uno viene para acá Y sí o sí Tiene que comerse unas empanaditas de iglesia Y si uno viene para acá, para esta zona Sí o sí Tienes que comerte las empanaditas de iglesia Y los palitos de queso con mermelada ¡Wow! Gente, miren esto que está por aquí Qué detallazo Todo lo que hay ¡Wow! Miren acerca del centro de Medellín Lástima que se refleja un poquito En la parte de atrás Pero creo que sin embargo Sí se puede ver como que Lo impactante del nivel de detalle De todo este artículo Este cuadro ¡Qué cool! Están todos estos detalles Que tiene este local En serio Se respira totalmente Un ambiente de tradición tal cual Miren aquí estos billetes Que están aquí ¡Wow! 100 100 pesos oro ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! ¡Qué nivel todo esto! ¡Qué espectacular! Espectacular ¡Qué nivel! ¡Qué nivel de historia! ¡Qué nivel de historia tiene este lugar! ¡Wow! ¡Miren, miren, miren, miren esto! ¡Qué nivel! ¡De verdad! Ok, gente Aquí ya llegó la tradición Empanaditas como ya lo ven de iglesia Y los palitos de queso Esto incluye también, miren Bueno, la tradicional aquí Mermelada o salsa de piña Con ají Esto, bueno Les cuento que tiene un aroma espectacular Ya le vamos a dar el visto bueno Mi amiga Joana ya le está dando el visto bueno A estas empanaditas Y va por ese ají Que no falla Esto, la verdad A mí me encanta el ají El picante me parece que es súper bueno Quiero ver ¿Qué me dice ella? ¿Qué me dice ella primero? Excelente ¡Qué delicioso! Con su punto Y las mejores eternidades ¡Ay, qué bonito! Bueno, bueno, gente Vamos entonces aquí El ají no es tan súper picante O sea, es Le da como un toquecito de sabor Esto obviamente varía mucho Dependiendo del gusto Por las personas Pero yo le daría De picante Del 1 al 10 Yo creo que un 2 Quizás un 3 Está muy, muy suavecito Se los recomiendo De pana que sí Están sabrosas Ok, si pueden ver Estas empanaditas Son de carne Pollo Y ají dulce La salsita No es ají así Picante Picante Epa Y estos palitos de queso Como le llaman aquí También están súper sabrosos De verdad Les comento que el queso Aquí es bien, bien sabroso A nivel general De pana que sí Muy, muy buenos productos Vamos a entrar a la estudio Vamos a comer bien Y ya vamos a seguir con el recorrido Gente, la verdad Súper, súper Sabrosas Esas empanaditas Ni les cuento Son Muy, muy buenas Dato importante No hay datáfonos Solamente con efectiva Pero la verdad Que son baratas Creo que valen 750 pesos Cada empanadita De esas Bueno, Daniel Nos dirigimos Hacia la biblioteca Parque de Orara Entonces, ¿qué pasa? Es una biblioteca cultural Y allá realizan Talleres de lectura Talleres para la tercera edad Tiene una sala de informática También abierta al público Para las personas Que no tienen acceso a internet Estamos aquí En el barrio Alcalá La verdad que es Bien, bien bonito Sí, como les vengo diciendo Que sí tenía como una combinación Entre lo que es la parte Digamos, una zona urbana O residencial Que es bonito Toda esta parte por aquí En serio Miren Cómo se ve todo esto Y también Al mismo tiempo La parte como que económica O un poquito más industrial Como también alcanzamos a ver por allí El contraste Que se puede Encontrar aquí en Envigado A medida que uno va caminando Sus calles Me parece la verdad Excepcional Y algo bien curioso Gente Que la verdad Siempre, siempre Que lo miro Recuerdo Dato curioso Que les comento Aquí en Colombia La luna Se ve desde bien Bien temprano O sea Es normal Que uno de pronto Este dos de la tarde Tres de la tarde Y eventualmente La luna se ve en el cielo Esto me parece De verdad Algo único Que no sé Si algunas personas Ya lo habían notado Epa Y estamos aquí Justo en el colegio José Manuel Restrepo De Envigado Si de pronto Hay alguien Que haya estudiado Bueno Por allí Me comente Ahí La verdad Que tal Este colegio Alguna anécdota Alguna experiencia Que quiera compartir Siempre hay muchas personas Que están en el exterior Que bueno Les pasa que tienen muchísimo Muchísimo tiempo Sin ver tantos lugares Y de pronto Es como Mucha nostalgia Ver esas calles De su infancia Y bueno Aquí les comparto Un poquito En el que sé Que más de uno Pasó bastantes años De su vida Y quizás Hasta los mejores O uno de los mejores De toda De toda su infancia Bueno En este espacio Que ustedes pueden ver Aquí en la zona De los grafitis Ustedes pueden encontrar Grupos de raperos Haciendo batallas de rap Exponiendo sus letras Sus líricas Los he visto En muchas ocasiones Y la verdad Hay gente con muchísimo talento Y otro dato interesante Que me está diciendo Por aquí Joana Es que esto que está Aquí a mis espaldas Es la próxima escuela De arte Que están construyendo Y por ese motivo Pues también Como que muchas personas De Ustedes saben Condotes artísticos Vienen a pasar aquí Su rato Como músicos De pronto personas Que hacen malabares Gente que Ven a cantar Dan yoga En fin Todas estas ramas Del arte Se reúnen aquí En estos espacios públicos Que cosa tan genial ¡Gracias! Y otra cosa también importante, toda esta zona, me está comentando Johanna, que esto estaba como que abandonado, rayado, todo feo. Y que la misma alcaldía habilitó estos espacios para que los grafiteros pudiesen hacer aquí su arte con la finalidad, pues, no más de simplemente, a ver, adornar todas estas partes con los murales de arte. Qué cool, la verdad, la parte, esa fusión de cultura, de tantas cosas, en serio, me parece genial. Y se pueden dar cuenta, aquí hay un grupo, estas son personas probablemente que hacen algún tipo de deporte, ahí hay músicos, o sea, aquí hay de todo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le dicen ustedes aquí allá? Papalotes. Papalotes, wow. No, sino que en agosto y en enero es la temporada de las cometas. En ese momento es porque no es muy poquito viento. O sea, esto es algo que la gente hace en esas temporadas y... Como diciembre, fuera como diciembre, fuera de los globos o la pólvora, acá en Medellín, y más en Envigado. Wow, qué espectacular. Gente, y una de las cosas que la verdad me parece súper genial es la amabilidad de las personas. O sea, aquí la gente tiene una cordialidad que, como se los he dicho, es digna, digna de admirar, en serio. Y es cultura también, todo eso que pueden ver, por lo menos con el tema de los papalotes. Nosotros en Venezuela le decimos petacas a eso. Cometas también se le dice, papagayos. O sea, hay muchas, muchas maneras. Yo creo que cada lugar pues tiene su manera de decirlo y su adjetivo calificativo para las cosas. Bueno, gente, aquí pueden darse cuenta que, les comento una cosa, toda esta zona de lo que, de lo que he conocido, son subiditas así como esta. O sea, aquí la gente sí o sí agarra condición física. Uf, esto es normal. Una subida así como esta. Y miren. Uf, estos edificios, ¿eh? Bien, bien bonitos estos edificios por aquí. Algo interesante que les comento, que aquí, a diferencia de otros lugares o de otras ciudades que he visitado, las direcciones se acostumbran a colocar en las esquinas de los edificios. Miren, ahí hay otra. Normalmente están así, en todo lo que son las esquinas. La Casa de la Cultura en Envigada es un espacio para las personas, para los artistas envigadeños. Aquí pueden disfrutar de la poesía, de la literatura, de la escultura, de la pintura. Y se ofrecen talleres a la comunidad. También es un espacio para toda la comunidad. Pueden venir acá, a sus sillas, a sus bancas y utilizar ese espacio. Y miren, la verdad, lo bonito que son las fachadas de las casas aquí. O sea, un estilo, por decirlo de alguna forma, campestre. Muy, muy bonito, en serio. Me parece genial. Gente, miren, miren qué bonito. En serio, la fachada de por lo menos este. Mi casita parrilla. Miren que conserva, pues, bueno, las fachadas así antiguas. Y se ven también casitas así, que se ve que tienen tiempo, bueno, allí. Que aún conservan las fachadas originales. De pronto, edificios. Y al lado, bueno, otros edificios como más pequeños. Pero también tienen como ese toque conservador. Y luego, entonces, está un edificio ya de pronto sí más actualizado. Pero se sigue viendo muy, muy bonito este lugar. En serio, una gran, gran combinación entre, digamos, de alguna manera, la parte moderna y también la parte de la conservación. Que para mí, en mi opinión personal, son cosas invaluables. Estamos hablando de que pasan a ser, de alguna forma, pues, patrimonio de las ciudades. De verdad, qué bonito está esto. O sea, me gusta mucho. Avenida del Poblado, Daniel. Avenida del Poblado. Me gusta mucho la señalización. Que todo está, bueno, como diría mi mamá, todo está muy limpio. Bastante organizado. Todo súper bonito. Qué, qué es genial, la verdad. Muy, muy chévere. Se ve todo. O sea, se ve que estamos en un, en una parte, como les mencioné, dentro de la ciudad, pero también tiene como ese toque, digamos, un poco pueblerino. Sin, sin que suene de una forma despectiva, sino de bien, porque es de tradición, de conservación, de cultura. La tranquilidad, me parece genial. De hecho, se siente la tranquilidad aquí. A pesar de que hay muchísima gente, es un ritmo totalmente diferente a estar, ejemplo, en el centro de Medellín. O en el centro de cualquier ciudad. Ajá, y aquí vemos, bueno, la parte comercial. Como pueden ver, hay de todo por aquí. Hay de todo, de todo. Tiendas. Wow, la mega plaza. Uf. No, miren esto. Qué cosa tan genial. Qué grande todo esto que se ve aquí. Wow. Impresionante. Impresionante. Qué bonito todo este bulevar. Bueno, pues, esta iglesia es la más tradicional de Envigado. O sea, todo el mundo. Entonces, nos vemos, nos vemos en el parque, nos encontramos en el parque, todo gira en torno al parque. Wow. Sí, eso es lo que sin lugar a dudas. Entonces, por eso todo el mundo siente, todo el mundo dice, este pueblo, este pueblo. Sí, ves, por la iglesia, por la plaza. Ya. Es un pueblo dentro de la ciudad. Qué espectacular. Esto aquí, porque me están diciendo que es como tradición, que la gente, qué es lo que están jugando, cómo pudiese usted de pronto describir lo que hacen. En la iglesia, el centro de Estío West. Pero en el parque, nosotros como los fundadores, hace siete años, venimos con el alcalde y dijeron que nos colocaran los tableros, porque no estaba. Los tableros no estaban, hace cinco años los pusieron. Los tableros. Wow. Pero jugábamos en que el... Traíamos las tablas de ajerez para jugar aquí en el parque. Y ya nos vieron a ajerez al parque. Que se dicen los parques de toda Colombia, ajerez al distrito. Y así está ajerez al parque. Wow. Yo le pregunto una cosa. Esta tradición, usted diría que lo mantienen también los jóvenes de aquí. Claro. Sí. En la ajerez está de moda mundialmente. En la ajerez hoy en día es un deporte de ciencia que toda la juventud, los niños de pequeños quieren aprender a jugar. Claro, esta es la medicina para el Alzheimer. El Alzheimer que habla es para la entidad. Nosotros en el momento, en este momento que estamos en la ajerez, estamos haciendo peso. Bueno, sí. Para el cerebro. Que es para el Alzheimer, en la ajerez y los cocigramas. Wow. Yo diría, yo diría que estas son las cosas que no se pueden dejar perder. No, 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 no. Porque esto... Ya, nosotros por ahí cuatro años estamos saliendo aquí, porque nosotros... No hay en siete en el parque. Sí, yo lo prometo. Llegué riendo. Por aquí no nos colocaron el cuatro unico año, nos colocó al alcalde. Nosotros fuimos los promotores de la ajerez aquí en el parque. Y esto fue por nosotros que nos encontraron ahí. Wow. Y hace cuatro años. Y esto aquí, a veces se llena por ahí de 100 o 150 personas para la ajerez. Wow. Y cada año nos hacen una simultánea aquí en el parque. En el pasaje de la alcaldía, es un sitio de encuentro. Tú vienes a tomarte un pinto. En estas son las cafeterías. Y del otro lado te vas a tomar el tron, te vas a tomar el trago. O simplemente te quieres sentar a descansar un rato. Entonces, es un sitio muy tranquilo, relajante. También es muy seguro. Y a la gente le encanta venir acá. Claro, vamos. Vamos a caminarlo. Me encanta el toque tradicional que hay aquí. Aquí hay niños, aquí hay perros, aquí hay viejos, aquí hay... Sí, sí, sí. Hay una mezcla total de todo. Pero, en serio, hay una mezcla entre lo tradicional y la ciudad, exacto. Porque está también la parte como modernizado, pero tiene ese toque también conservador. Este es el consejo en Guilmán. ¡Oh, guau! Y este también. Y tengo el pasaje de la alcaldía. Poder mencionarlo. Sí, sí, sí. Si te encuentro, comercio en helado, comercio las cervezas. ¡Uf! ¡Qué genial está esto! Si tú me quieres encontrar los piernos delanteros, yo estoy allá en las sombrillitas verdes. Ese es, como dicen aquí, el parche. El parche, mi de este, con mis compañeros del trabajo. Ese es el parche aquí. ¡Qué genial está el ambiente de aquí! Me parece espectacular. Gente, qué genial está toda esta zona de aquí. O sea, miren cómo está esto. ¡Qué bonito! Siento que, obligatoriamente, tenía que venir a probar un helado. Porque les comento que hay muchísima, muchísima gente por allí. Y todo el mundo tiene un heladito. O sea, si se dan cuenta, hay personas que están allí disfrutando su helado. Y dije, epa, los helados aquí tienen que ser muy buenos. Así que, nada, me acerqué a este lugar. Se ven que son como palilitas artesanales, cosas. Vamos a ver, vamos a ver qué conseguimos aquí. Ajá, y esto, bueno, me están diciendo que de cuál era. Si del helado de la máquina o de aquí, la que sea como que la más tradicional es la que yo quiero. Vamos a ver. Ahí se quiere eso. No, listo. Epa, miren cómo queda esto. Qué hermosura. No, 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 no. Miren esto, gente. Qué cosa tan genial. Bien, 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 gente. Miren esta megatina. O sea, es un sunday, pero literal es bien, bien grande. Me gusta porque tiene trozos de fruta, natural, manzana, cambur o banano, como dicen acá. Vamos, vamos a entrar. Súper cremoso. Vamos a ver. Súper bueno porque el dulce no es hostillante, sino que está en el punto que es muy, muy bueno. Y el precio de este helado es de $4,400 pesos. Gente, miren que también aquí, yo, bueno, de atrevido, preguntando qué era eso, las personas que están aquí comiendo, les pregunto qué es y son unos crepes que venden también justo ahí donde yo compré el heladito, pero esto está relleno y ahí. La próxima vez, me pana, voy a venir a probar uno de estos. Muchísimas, muchísimas gracias por este tour. Estuvo encantador, espectacular. Todo lo que vimos, de verdad, mil gracias por tu tiempo. Bueno, y el mensaje que queremos darle a todas las personas de internet es que amo mi ciudad. Soy de Barranquilla, soy colombiana, pero en cada país, en cada rincón, tiene su encanto. Amo Envigado, amo Antioquia y también tenemos que apreciar las demás ciudades y respetarnos unas a otras. Porque la verdad, Colombia es una sola y hay que aprender eso. Bueno, Chaito, mil, mil, mil millones de gracias. Gente, y grabando este video, me doy cuenta que también Envigado tiene, por decirlo de alguna forma, como que similar a lo que es Ciudad del Río, me refiero al tema de la independencia que tiene. O sea, me comenta, Johanna, que aquí dentro hay supermercados, la gente tiene farmacia, la gente tiene como que todo y no hay necesidad básicamente de salir de aquí porque prácticamente todo se puede hacer desde aquí. Lo mismo también pasa, bueno, en ese lugar que conocimos que es Ciudad del Río. Y otra cosa que también me entero es que aquí en Envigado hay una zona nocturna, una zona de discoteca, tal cual como la que visitamos en el Parque Lleras. Me parece también increíble. Y en algún punto voy a venir. Quiero que me digan como que cuál es su apreciación entre esta que está aquí y la que está en el Parque Lleras. La opinión personal de cada quien para ver de pronto cuál es mejor. Bueno, bueno, gente. Esto, la verdad que me encantó hacer este recorrido. En serio conocí, wow, bastante, bastante. Sé que fue mucho lo que me faltó por mostrar acerca de Envigado, que hay muchísimas más cosas de las que yo me esperaba que iban a ver. En serio me parece que es un municipio bien, bien completo, con mucha tradición, mucha parte también moderna. Wow, es una combinación yo diría que excepcional. Una muy, muy buena zona también para vivir. Una buena zona comercial. Tiene prácticamente de todo. En serio, qué bueno es poder conocer más acerca de esto. Y como siempre, y también les quiero pedir... Y también les quiero pedir de favor, gente, si hay lugares que ustedes consideren que deberían de conocer, que son curiosos, que vale la pena compartirlos, déjenmelo por aquí en la parte de los comentarios. Muchas, muchas gracias a las personas que llegaron hasta esta parte del video. Les recuerdo que es bien importante que, bueno, se suscriban, le den like. Estamos a nada de llegar a los 100,000 suscriptores, gente, poquito, poquito. Sé que este año vamos a llegar. Les voy a estar dejando, gente, estos dos videos por aquí para que vayan a ver lo que he estado haciendo últimamente por aquí, por Medellín. Y nada, gente, como siempre les digo, coméntenlo, compártanlo y suscríbanse. ¡Suscríbanse! ¡Adiós! ¡Ey! Viene hora pico aquí en el metro. Bueno, después también hacemos un video del sistema de transporte público. ¡Adiós!